Bueno, ya está el equipo de 23 en punto, con muchas novedades, transición que no es transición. ¿Cómo andan? ¿Qué tal? Jorge, Alejandro Cancelo. Buenas noches, ¿cómo andan? Me confirmaron que no hubo ni una sola reunión, que hubo foto, Alberto Macri. Nunca se reunió nadie con nadie, qué mentira está la transición. Entonces, siguen jugando a engrosar la grieta política, cuando en el medio es un desastre todo lo que va pasando. Pero no hay una reunión, no cambiaron un informe, un paper, nada, de ninguna área. ¿Existe eso? No hay nada de... ¿Qué? El informe, el paper... El informe existe, sí. Dicen que es casi gracioso lo que escribió Marco Feña. Por eso, un informe serio como para retomar una actividad y continuarla. Pero no hubo una reunión de ningún funcionario de ninguna área entre un gobierno saliente y otro entrante a un mes y diez días de... No, ¿cuánto? Un mes. Menos de un mes. Menos de un mes. O sea, esto es grave porque no se habla del futuro. Ese es el problema, o sea... Ese es uno de los temas que había traído. ¿Quién habla del futuro en la Argentina? Claro, no, no. Facundo Manes. Manes habla... No, lo pregunto en serio. No, en serio. Es el... Te puede gustar o no, tiene muchas opiniones en contra, pero es el único que saca libros y que piensa en la Argentina del futuro y que habla que si no se resuelve el hambre, la desigualdad, vamos a tener un país cada vez más pobre. Sabemos todo. Lo digo en serio, claro. A ver, dos cosas. Esperá, esperá, porque estuve en una reunión, en un off donde había algunos periodistas y nos preguntábamos eso. Ya sabemos lo que pasó, ya sabemos la instancia en que está la Argentina. Esto no es culpa ni al gobierno de Macri, ni al gobierno de Cristina, ni al de Néstor. Y para, si querés ir más lejos, más atrás de donde venimos. Pero la verdad es que nadie habla de los desafíos que vienen para adelante. Es cierto lo que vos decís de Manes y también lo que plantea Alejandro. A ver, que hay que tener mayor equidad, bajar la pobreza y vivir más seguros y en un país con una estabilidad y una economía sólida de acá a 20 años, está claro. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo discutimos? ¿Y en qué ámbitos de la política, de las instituciones empresariales y trabajadoras se discute esto? En ninguno. ¿O estoy equivocado? ¿Alguien habla en serio? O sea, acá, Manes, algún otro suelto por ahí que habla. Pero la política hoy no habla del futuro de la Argentina. Todos hacen una descripción del pasado, del drama, de la herencia, de lo que reciben, de lo que fue. Pero nadie está hablando de qué va a pasar en la Argentina en materia de ciencia, de tecnología, de comunicación, de puestos de trabajo que van a desaparecer por la tecnología. Acá al futuro nadie habla del futuro. Yo no quiero entrar en debates falsos, pero la realidad concreta fue que a Facundo Manes se le ofreció un espacio. De la política. Ese espacio de la política que fue, cambiemos en su momento, pero se le ofreció el segundo lugar a diputado nacional. A ninguno de nosotros nos ofrecen ese lugar, ni muchísimo menos, ni siquiera un cargo a consejero escolar. Claro. Cambiamos. Entonces, él resignó ese lugar porque dijo, no, si no voy primero, no voy. Es decir, siempre está el burro delante del carro. Totalmente. Siempre está el carro delante del burro. No le cae, no está bueno eso. No está bueno, entonces ya viene... Lo mismo que lo de la Habania. Bueno, entonces todos tenemos las grandes soluciones, todos tenemos la grande mirada. Ahora, che, ¿dónde nos ubicamos para saber qué rol cumplimos? Es todo discursivo, ¿vale? Es todo discursivo. O sea, y lo peor, como vos decís, y yo el futuro lo relaciono con esto, Mariano, los políticos son espectadores. Cuando en realidad los espectadores somos nosotros. Totalmente. Entonces te dicen, ¿qué hay que hacer? El que hay que hacer lo sabemos nosotros. La persona que está del otro lado, todos lo sabemos. Ahora, ¿cómo? ¿Cómo cristalizás una idea? Nadie lo dice. Volviendo al tema de Manes, que terminó surgiendo, no íbamos a ir por ahí, pero algo que es información. No, pero habla del futuro en la Argentina. Habla del futuro. Y vos sabés que Alberto Fernández va a inaugurar un espacio que, tengo entendido, se va a llamar el Observatorio de Pobreza, donde habrá varios integrantes famosos. ¿Tinelli va a estar ahí? Tinelli va a estar ahí, esa era la novedad. Y Facundo Manes sería otro de los integrantes, además de otros técnicos. Creo que también va a estar Daniel Arroyo, más allá de que tenga un cargo ministerial. Va a formar parte de eso y otros empresarios. Jorge Donofrio creo que también va a estar ahí. ¿Jorge Donofrio, legislador provincial? No, no, perdón, Rodolfo no es Donofrio, el presidente de River. Y Juan Carr, que trabajan juntos. Que nos mostró que había pobres y muertos de hambre y muertos de frío en la Argentina un día y después desaparecieron. A ver si nos entendemos. Hubo frío un día en Buenos Aires, Donofrio abrió la cancha de River y después no hubo más frío en la Argentina. ¿Nos entendemos la hipocresía de los sistemas? Seguimos. No sé nada, no sé nada. No, porque hay que poner las cosas en claro. El frío dura un día. Un día, Juan Carr, un día dura el frío. Usted dice que se trabaja un día y después no hacen más nada. No, yo digo que lo armaron para la ocasión porque era la campaña política, porque había que desprestigiar al gobierno que en ese momento no pertenecía o no los vinculaba a ellos. Listo, es así. Después discutamos todo. Donofrio y Juan Carr fueron parte de eso. Donofrio quiere ser candidato a presidente, lo dijo. Y Facundo Manes también. Y Facundo Manes también. Ahí tenés una interna interesante, que son los fuera de la política. Menos caros, perdón. Y Tinelli también quiere ser presidente. Los outsiders. Ahora, sin partidos políticos no existe la política. Por eso estamos como estamos. Que cualquiera puede presentarse y después terminamos con los bolsonaros. Seguimos. Bien. Me gusta, si querés. Quiere un café, quiere un té. Podemos llamar a maquillaje para bajarle el nivel de colorado. Podemos ponerle un té de tiro. Si lo vemos en colorado, no ajuste el contraste de la tele, señor Eutegra. Es el que está así. Me comí un Pagani hoy. Tírale otro. Me comí un Pagani. Bueno, ahí vamos. Te dejamos respirar. Jorgito, más temas del día. ¿Qué tenemos? A ver. Temas. Grandes movidas de diputados en nación y en provincia. Sí. Porque se reflota un acuerdo de un país. ¿Te acuerdas de un país? Parece que pasó tanto tiempo. Pero hace poquito. 2017, que fue la alianza de masa con Stolbizer. Sí. Bien. Cosecha tardía para Stolbizer. Porque, claro, cosecha tardía. ¡Qué buena! ¿Por qué? A ver. ¿Por qué? Porque entraría Marcelo Loso Díaz de acuerdo a la movida. Bueno, Solá, Arroyo, Mirta Tundis, que saldrían. Y entraría ahí Sarguini en diputados en nación. Sarguini entraría Liliana Schuitz, que está enfrentada con masa. Sí. Y entraría Marcelo Loso Díaz. Y en provincia también cosecha tardía. ¿Por qué? Porque al irse Blanca Cantero, que ganó la municipalidad de presidente Perón, como ya lo hemos dicho. El lugar le pertenecería, vamos a hablar así, a Nicolás Russo, el presidente de Lanús. Claro. ¿Pero no va con cupo eso? Claro, pero por una misma ley que impulsó el Frente Renovador, inclusive más a Malena Galmarini, puntualmente, no le tocaría a Nicolás Russo. Pero Russo además no tiene que asumir como concejal, o estoy equivocado, en Lanús. Claro, como concejal en Lanús. No, 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 pero no entraría por el cupo de género. Claro, claro. Así que entra ahí la concejal de Lanús, que se llama, acá lo tengo. María la Rosa. María la Rosa, exactamente. O sea, entraría en, que sería por eso digo cosecha tardía, ¿no? Qué lindo. Ayer el otro día hablaba con un diputado provincial de Juntos por el Cambio, me decía, el desafío más grande hoy es cómo mantenernos unidos, ¿no? No va a pasar. No se van a mantener unidos, decís vos. No va a pasar. Es difícil. Va a haber un interbloque, pero cada bloque va a ser muy independiente y tiene que haber consensos muy fuertes y búsqueda de estos consensos para congraciarse con una propuesta en común. ¿Por qué lo digo? Porque los intendentes que quedaron de Cambiemos están muy enojados con el ala política de la provincia de Buenos Aires que puso legisladores como Alex Campbell, como Hugo Fernández en la segunda sección electoral. ¿Cuál es el ala política? Cuando dicen el ala política de la provincia. Gustavo Poce, Jorge Macri, el intendente de Junín, el intendente de Olavarría, el intendente de Mar del Plata, el intendente de Bahía Blanca, el propio Valenzuela. Muy cerrado. Es decir, ninguno tuvo una representatividad acorde a los territorios que manejaban. Tampoco Pilar, tampoco Pilar. ¿Y el enojo con quién es? ¿Con Vidal? ¿Con Salvay? ¿Con Salvay, director? Entonces, y además el radicalismo que actúa de radical, entonces el partido tiene todavía un consenso de, che, más allá de todo, somos un partido, entonces va a haber muchas diferencias y muchas dificultades para consolidar un único cuerpo. El radicalismo quiere la presidencia o del Senado o de diputados. Ahí ya viene uno de las primeras, esto que está comentando Al, ¿no? Claro. Es decir, que es difícil que juntos por el cambio se mantenga unido en la legislatura. Interbloque juntos por el cambio. Pero después los radicales van a ser radicales, los pro van a ser pro. Después se negocia. Los intendentes van a ser la propia, como hicieron con, lo que hizo Insaurralde con Vidal, ¿te acordás? Bien. ¿Cómo está la relación Monzó-Massa, Ariel, para diputados? Lo de Massa es muy curioso, ¿no? Perdón que me meto. Se le sacó la foto con Monzó como virtual presidente de la Cámara de Diputados. Lo cierto es que va a ser Massa, pero esta es la foto. Te tienen que votar para hacer, es un proceso que hay que cumplir. Está bien, es un hecho, pero en el formalismo se tiene que votar, se tiene que dar la discusión en el Congreso y ahí te votan. Está muy bien la foto, ya está un mensaje y se sabe que va a ser Massa. Si el tipo que se mantiene queriendo ser presidente de un bloque, ¿es un hecho esta foto? ¿Pero vos creés que a Massa, después de haberse sumado al frente de todos, no le darían la Cámara? Cambiemos. No sé. No, lo dijo el propio Cafiero. El que Cafiero, medio ahí que dijo, fue nuestro diputado más votado. Bueno. Y además ha comprobado que aportó votos. Encabeza la lista. ¿Aportó votos? Sí, está claro, está claro, está claro. Está muy bien, bueno. Pero son primeristas los que discuten del otro lado. Ustedes creen que todo es normal, pero bueno, sigamos. No, 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 no decimos que todo es normal, ¿eh? No, no, no. No. Que los acuerdos se mantienen, pero bueno, contámelos. Este acuerdo se va a mantener porque sí, claro. Sí, este queda. Se rompería frente de todos. Este queda, este se inmola todo antes de tiempo. Pero, ¿cuál es la discusión? ¿Los empleados del Congreso? Bueno, en toda transición, vos sabés que el Congreso siempre ha acumulado empleados, casi que una vez lo hablábamos, como capas geológicas, ¿no? Sí. Cada administración. Deja lo suyo. Deja lo suyo. Y solamente se van los que se jubilan, porque rara vez alguno dice, bueno, me voy porque se fue mi gobierno, a no ser que tenga un contrato eventual que no suele pasar. Sí. Hay buena onda, buena sintonía entre Massa y Monzó, siempre la hubo, y parece que según Massa funcionó bien la Cámara de Diputados bajo la dirección de Emilio Monzó. Entonces, en esta transición, podrían acordar que queden los funcionarios más importantes de Emilio Monzó, por ejemplo, la secretaria administrativa Florencia Romano, que aparentemente lo conoce Sergio Massa y podría quedar y acoplarse también a su equipo. Pero también hay otra negociación, porque Emilio Monzó, más allá de una información que va a dar Ale en un ratito sobre una posible postulación, en lo inmediato va a tener un bloque importante, porque él va a intentar armar un propio bloque. ¿Y 10 que se le suman? Entre 7 y 11, ¿no? Algunos hablan de 20. Algunos nombres, por ejemplo, García de Lucas, que trabaja en el Ministerio del Interior, Frisa y Segalos, Penato, algunos de los nombres de este bloque que va a ser muy interesante para la negociación a partir del año próximo. Así que, buena relación entre Massa y Monzó, expectativas por una posible postulación de Emilio Monzó, y haciendo pie no solo en la Cámara de Diputados de la Nación, sino también en la legislatura bonaerense. ¿Postulación a qué? ¿De Monzó? A gobernador. ¿Ya estamos hablando de acá cuatro años? ¿La política habla de eso ya? La política nunca deja de hablar de política. Por eso tenemos los problemas que tenemos. Por eso, bien. ¿Y si se habla de Monzó, gobernador? Van a organizar un acto en la tercera sección electoral, al menos esto lo pretendían, para dentro de 10 días aproximadamente, donde, además de darle una despedida como presidente de la Cámara de Diputados a Emilio Monzó, le quieren proponer que sea el candidato a gobernador, por una pata interna de PRO, o de Juntos para el Cambio, como quieran denominarse, que tenga a Emilio Monzó como candidato en búsqueda de la ampliación de este frente político. La excusa es ampliar el PRO, ir a buscar a todos los que andan dando vueltas, que quedaron menos debido al pase de masa al frente de todos. Claro. Pero nunca sabe cuándo esto termina de consolidarse y cuándo empieza a disolverse nuevamente. Otro de los candidatos del PRO es Jorge Macri, de acá cuatro años en la provincia. Por supuesto, y Macri con Monzó nunca se llevaron bien. Pero por fuera de este aparato, porque Macri iría por lo que es hoy Juntos por el Cambio. Bueno, pero Emilio también nunca se iría de Juntos por el Cambio, salvo que lo echen. Claro. La excusa es, échame. A ver, Cristina Fernández de Kirchner no echó a Insaurralde cuando pactó todo con María Eugenia Vidal. Ni Insaurralde, ni Catopodi, ni Guales y Zabaleta. Hay que ver si le dan lugar. Porque Juntos por el Cambio, ahora sin poder, vamos a ver cómo se desarrolla. Pero hasta ahora no fue muy pro-internas. No fue amplio. No fue amplio. Recordemos el caso de Martín Lustó. Finalmente lo terminaron metiendo adentro y acordando con Horacio Rodríguez Larreta, que ha metido hasta a los opositores dentro de su espacio. Porque la verdad es un caso único el de Rodríguez Larreta. Pero, como dice Ale, cambiemos, lo que era cambiemos nunca fue amplio. Claro. Jorjito, ¿qué espera Kicillof? ¿Meter más obras? Claro, hay un grave problema. O sea, Kicillof le pidió a Alberto Fernández una cantidad de dinero monumental. Y el tema que no tuvo respuesta del otro lado. Entonces, ahora lo que pretende Kicillof es que María Eugenia Vidal gestione en La Rosada 50.000 millones de pesos para arrancar la gestión. Y está haciendo foco no solamente en esto, de los 50.000 millones de pesos a partir del 10 de diciembre, sino que está haciendo foco en lo que fue la obra pública. Pero hay tiempo, no hay tiempo para que Vidal pida nada, ni para que el gobierno... Si no le dieron los 20.000 millones de pesos al fondo del conurbano que le deben desde el año pasado... El tema que no le responde Alberto Fernández tampoco le está respondiendo. Alberto Fernández le pidió 80.000 millones de pesos. No hubo respuesta. Ayer Alberto dio dos definiciones en el programa de Canosa, donde dice que está muy contento de trabajar con Kicillof. Es lo primero que dice, que le gusta trabajar, que lamenta no haberlo conocido antes y haber trabajado antes con él para disipar cualquier interna después de esa foto en el escenario y donde se veía cierta tensión entre uno y otro, oposiciones distintas y que tanto se había hablado. Otra vez un poco se enojó con el periodismo. Alberto tiene que entender que... Está enojado con el mundo, Alberto. A ver, humildemente, uno lo dice desde este pequeñísimo lugar en el universo de la política, de los medios y demás, no es momento para estar enojado, me parece, siendo presidente. Pero hay muchos que descubren a Alberto Fernández ahora. Alberto Fernández, cuando estaba como jefe de Gabinete... Él se define como... Dite la de levantar el teléfono y llamar a todos los columnistas los domingos cuando escriban los editoriales. Y de machacar las pautas. Sí, sí, sí. De sacar las pautas. O sea, los que hoy lo conocen, los que hoy se sorprenden, es porque no lo conocieron en los primeros años como jefe de Gabinete. Es un auténtico Alberto Fernández. Alberto era esto. Era así. Alberto es esto. Pero ojo, así como tiene estas rabietas que muchos conocimos, como también se ha agarrado a trompadas en un bar y demás, de excelente relación con los grupos empresarios y mediáticos, con los dueños de todos los medios. Yo tengo un dicho que digo, nunca le tiran piedra a los patrulleros. Vos podés discutir con un policía, pero a los patrulleros no le tiran piedra. Y nunca le romper la relación. Está buena la definición, ¿eh? Está buena. Nunca le tiran piedra a los patrulleros. Se enoja con los periodistas y demás, con los dueños de los medios se va a llevar bien. Efectivamente. A ver, volviendo al tema de Axel, que hablaba Jorgito, tanto Alberto como Axel tienen una dificultad. Digo, tanto Fernández como Kicillof tienen una dificultad, que es la del presupuesto. Porque están obligados a tener mucho más plata que lo que el presupuesto le tiene previsto para pagar deuda. Entonces, como tienen que sacarlo de otros lugares, están tratando de que sus respectivos parlamentos les aprueben superpoderes para poder pagar la deuda. Lo cual está bien que puedan pagar la deuda o refinanciarlo. Lo que está mal es que los superpoderes siempre vienen para quedarse. Y como esto no lo pueden hacer porque no tendrían el quórum suficiente para los superpoderes, ¿qué van a hacer? Prorrogar el presupuesto del año anterior y así disponer arbitrariamente los fondos para suplir todas sus necesidades. Porque si vos extendés el presupuesto del año anterior, tenés libertad y facultad para... Si no se logra aprobar el nuevo presupuesto, queda vigente el del año anterior como un mecanismo para salir adelante. Si no lo presentás, también. Por eso, exactamente. ¿Sabés qué me contaron de Cafiero? Lo tenía por acá anotado. ¿De cuál Cafiero? De Santiago. Ah. De Santiago Cafiero. Que es de los hombres que se anima a desafiar a Alberto Fernández. Que entra en peleas con Alberto. Por eso generó un vínculo tan interesante y que muchas veces entra en una relación que se frizan uno con otro o se dejan hablar un par de días. Porque se enojan, porque él le plantea temas, discusiones. Es de los que se les planta a Alberto Fernández. Que muchas veces en política, ¿viste? Más fácil antes que plantearte con tu jefe es correrte. Qué alegría me das. Que Santiago es de los que se planta. Y Alberto, en su lógica, ¿qué piensa? Yo voy a ser mi propio jefe de gabinete, porque conoce ese puesto mejor que nadie, Alberto, ¿no? Está claro que él va a ser su jefe de gabinete. No se descarta la posibilidad de que sea Santiago Cafiero, como se venía hablando, porque necesitaría a alguien que no tenga tanto peso en esa figura política tan fuerte como es la jefatura de gabinete. Lo conoce muy bien a Santiago y sería alguien que le puede remarcar errores. Y en el tira y afloje, en esa tensión sana de amistad, de compañerismo desde la política, saben llevarlo bien entre los dos. Pero me dicen que es de los pocos. Sí. Que se la plante, que le discute a Alberto. No me cabe la menor duda y me da una alegría porque no percibía esto. Es más, el otro día hablo con un intendente que le plantea un tema puntual a Alberto Fernández en la única ocasión que tuvo de hablar mano a mano con él. Y Alberto Fernández, consolidando esta idea que vos decís recién de que él va a ser su propio jefe de gabinete, su propio jefe de todo, y lo que dice Santiago Cafiero, que a veces está sobrebordado porque no delega nada. Sí. Bueno, ¿qué me dijo este intendente? ¿Qué? No, eso le dijo al intendente, lo hablás directamente conmigo. Pero un tema... Che, ¿dónde ponemos el vaso? Claro, sí, sí. Nada más. No era un tema estratégico de nivel mundial de cómo sacar a Evo Morales de Bolivia. No. Bueno, eso lo hablás conmigo. Con lo cual queda claro que eso lo hablás conmigo es todo lo va a tener que hablar con Alberto y hasta que vea todos sus WhatsApp puede tardar dos, tres, cuatro, un mes. Claro, 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 claro. Creo que ayer dijo que tiene más... Creo que fue él o no sé qué periodista, más de mil mensajes sin leer. Sí. Alberto Fernández. Claro, sí, sí. Debe ser difícil llegar a todo, ¿no? Y en algún momento deslizó que Máximo puede ser buen candidato a presidente. Lo dijo así. Lo dijo así. Lo dijo así, director. Lo había escuchado por arriba en la red y no lo tenía. Es gratis. ¿Con quién quedan? ¿Con nadie? ¿Cuántas notas que le da Viviana Canosa, no? Sí, ¿por qué? No lo sé. Bien. No, no sé. Debe ser su periodista preferida. Preferida siempre tiene. Alguno no está mal. Que vos decís que después del divorcio... ¿De quién? De Viviana Canosa... No, ese fue un rumor que se instaló y que ha salido a negarlo. Sí. Viviana Canosa de una supuesta... Alberto tiene pareja. Tiene pareja, claro. Fabiola Yáñez, la primera dama. Además es un concepto muy machista ese porque le da una nota a una periodista que lo vean así. Que ahora van a prender y lo vamos a desconstruir con... No, yo agrego un elemento dentro de esta convalidación que me da Ariel, gracias a Dios, de que había un rumor que los asociaba. Pero digamos, con el mismo pretexto, Mauricio Macri y Luis Majul fueron pareja porque también le di un montón de notas. Bueno, de hecho fueron... Pero no había un rumor de pareja entre Majul y Macri. Periodísticamente fueron pareja. Sí. Y de buena relación, sí. Sí. Muy bien, bueno... Lástima que Macri no fue a los medios opositores, ¿no? No, no dio notas, Mauricio. No dio notas, Mauricio. No dio notas. Vidal tampoco dio notas, no dio una nota. No, Vidal... A ver, chico, Kicillof, Jessica, toda compañía, yo no creo en las fotos que me mandan ni Vidal ni los intendentes. Yo quiero ir in situ a ver lo que pasa. Si me lo dicen después, no les creo. El hombre llegó a la luna y está discutible. Igual hacen todos lo mismo, ¿no? En campaña muy amable se han notado. Por eso basta, loco, inviten a los periodistas y van a pensar una pregunta. Después cuando arrancan, no hay más notas. Digo, Vidal hizo eso durante toda su gobernación, en campaña de las notas. Te dio una nota al final del cierre de la campaña, muy liviana y por arriba, pero no te la podés cruzar en ningún lado, no podías cruzarte a ningún lado y hacerle una nota caminando en ningún lado. En los ascensores no podías subir. Habían empezado con una conferencia de prensa en algún momento que respondía alguna pregunta. Después se enojaban con el periodista que hacía alguna pregunta que a ellos no les gustaba. Todo lo que habían criticado lo terminaron así. Bueno, listo. ¿Qué decís que Lipovetsky coquetea con Alberto, vos? Bueno, Lipovetsky hace tiempo, desde que no encontró su lugar para renovar la banca como diputado nacional en las últimas elecciones, quedó malherido. De hecho, le terminaron dando como un premio consuelo, que no es nada menor tampoco, una banca en la legislatura bonaerense. Digamos, quizás es algo menor con respecto a ser diputado nacional. Aunque si nos regimos por presupuesto, tenés mucho más presupuesto en la legislatura bonaerense, digamos, para armar su propio juego. Esto en términos políticos. Ahora hay un nuevo cortocircuito que es por el tema de Bolivia, por lo de Evo Morales, si se trata de un golpe, de una renuncia, que no quiero empantanarme con esa discusión. Pero dijo Lipovetsky en Twitter, dice, es un golpe de Estado aunque quieran disfrazar de otra cosa. Totalmente en contra de la línea que se intentaba bajar, por lo menos neutral, desde Casa Rosada. Sí. No fue el único. Mario Negri también hizo algún comentario. Pero el caso de Lipovetsky es interesante porque la primera disidencia la tuvo por el tema del aborto, que posiblemente lo hables en el próximo bloque, donde él votó a favor de la legalización de la interrupción del embarazo. Ahí se da como una primera grieta y él toma como cierto protagonismo gracias a esta postura que decidió plasmar. Y en las redes sociales, en los últimos días, se dio algo interesante, un hashtag que duró bastante tiempo, Lipovetsky renuncia ya. Porque lo que dicen es que está asumiendo una banca por Cambiemos y que ya ven que a futuro, a mediano o corto plazo, terminará siendo parte de la oposición. ¿Solo porque en algunas cosas disiente con el pensamiento oficial? Bueno, en apariencia o quizás empiezan a vislumbrar de que realmente, más allá de estos chisporroteos, de fondo lo hicieron a un lado. A Lipovetsky lo hicieron a un lado cuando se cerraron las listas. A mí lo que me provoca también algún tipo de mala vibra en la declaración en el Twitter de Lipovetsky en favor del golpe, no por determinar que eso es un golpe de Estado, puede ser discutible o no, pero tiene más viso de ser un golpe de Estado, es la última frase, más allá de que algunos intenten disfrazar. Innecesario. Vos podés decir lo mismo. Ahí termina como pegando. Vos podés decir lo mismo sin pegarle a los que estás representando hoy. Claro. Como dice al final. Dice al final, las Fuerzas Armadas intervinieron y eso es un golpe de Estado, aunque lo quieran disfrazar de otra cosa. Claro. Ahí la última frase es la que le termina pegando. Se puede interpretar como un palito hacia el Gobierno Nacional que intentaba bajar otro mensaje. Ahora, ponerse en esto a meter cuestiones ideológicas, termina pisando en falso el Gobierno. Termina pisando en falso las declaraciones de Fourier de ayer, termina pisando en falso, porque todo el tiempo la política se está metiendo con la grieta. En cualquier cosa, la política mete la grieta. Si ellos piensan así, yo pienso de otra manera. Y son temas muy delicados donde el Gobierno va a terminar con una mirada en política exterior, me parece que de una manera bastante errática. María, y si me permitís retomar, porque si no después nos vamos, también la va a tener complicada Alberto Fernández en cuanto a política exterior, porque si hacemos como un prode en cuanto a la relación de la Argentina con los países vecinos, no está nada fácil. No, claro. Vos tomás Chile, que actualmente el presidente es Piñera, y ojalá que no haya otro golpe de Estado, va a seguir siéndolo. Brasil, la relación con Bolsonaro, más que tirante, por ahora son solo verbales, en los hechos también hay algunas consecuencias. ¿Económicas? Sí, sí, muchísimas. Muchas importaciones de Argentina que fueron suplantadas por Estados Unidos, por ejemplo. En Uruguay, que posiblemente gane Daniel Martínez, no es el... No, la Calle Pou puede ganar. Puede llegar a ganar o la Calle Pou. Perdón, la Calle Pou y Alberto Fernández con mejor relación con Martínez. Martínez, claro. Complicado. Y en Bolivia, que Argentina... ¿Qué va a pasar? Alberto tenía mejor relación con Alberto. Con Evo. Y ahora queda la presidenta que acaba de asumir, que es la presidenta interina, que se llama Áñez de apellido. Tenemos un tuit de hace dos años del actual presidente de Bolivia. Ahí tenés, mirá. Sí. Cristina Fernández, ¿creíste que tu poder era eterno? Te tocó dar cuenta a la justicia. Esto es lo que pone, lo puso hace dos años. Ahí está. 23 de marzo de 2017, la actual presidenta interina de Bolivia. O sea, el panorama de la Argentina en el Mercosur es realmente complicado. Por otro lado, viste que estuvo la reunión de Puebla, que es este grupo de políticos latinoamericanos, y que vuelven al tema de la UNASUR, que ha quedado ahí postergada. Se quiere reflotar, ¿no? Entonces, la Argentina va hacia una dirección, a los cinco meses va hacia otra. Y tiene que renegociar la deuda interna con Trump. Con Trump, que ayer fue durísimo, Alberto. Le dijo, volvió a Estados Unidos a ser de los 70. Cuando hacía pocos días había hecho un guiño. Un guiño de un funcionario importante. Hay un escenario... Y se puso contento porque Trump lo llamó. Lo último, lo último nos tenemos que ir. Hay un escenario... Alberto, callaste. Justamente, de incertidumbre de a dónde vamos. Está generando incluso, no sé si quiebre, fisuras, ponerle esa definición. Incertidumbre adentro del frente de todos. Che, ¿dónde vamos? Resolveme esto. Hoy le mandé un WhatsApp a uno. No exclusivamente con los cargos. No exclusivamente con quién va a ser el ministro de Infraestructura. Si va a ser el jefe de Gabinete Cafiero. Que va a ser Catopodis o Arroyo o Culfas. No es esa la discusión. Y me dijeron, además, que hay mucho que no está resuelto todavía. Sino definiciones concretas. ¿De dónde vamos? Alberto, ¿qué piensás en esto? Definime. ¿Estados Unidos es un guiño a Trump? ¿O Estados Unidos volvió a ser el de los 70 intervencionistas pro-golpe? Digo, ¿cuál es la mirada real que tenés? El culpable del posible default de la Argentina. Empieza a generar cierta incertidumbre adentro. Las faltas de definiciones de Alberto en algunos temas. Yo creo que... Sumale que el Papa no viene el año que viene porque tiene muchos viajes. Muchos viajes. Argentina no es un viaje. ¿Tampoco van a entender a Alberto Fernández como está estando ahora? ¿Sabés que hay que revisar los diarios y los hechos de los primeros años de Néstor Kirchner? De Néstor. La cumbre del Alca y la contracumbre con Chávez. ¿Se acuerdan cuando lo destrozaron? Pero todo el sentimiento estaba para allá y era el único que nos prestaba Chávez. Bueno, está bien. Lo vamos a revisar. Los dejo, que nos tenemos que ir porque en el próximo bloque ya viene Tamara. Tenemos, vamos a hablar del fin del amor. Salimos de la política, pero hasta ahí. Al final también vamos a estar hablando con ella algo de política, nuevos paradigmas de tanto que se habla hoy y que se habla de las mujeres, de la revolución de las mujeres, del feminismo. De más cuestiones vamos a estar hablando con la autora del fin del amor, querer y coger. Después de la pausa estamos con Tamara Tenenbaum. No se vayan, ya venimos en un instante. ¡Ja, ja! Gracias por ver el video.